Cuando a mí me dieron la noticia que tenía cáncer, en ese momento sentí morirme. Sentí que el mundo todo se me vino encima. Aún más sentía mi cuerpo que flotaba en el aire. Lloraba mucho. Y a mí la doctora me había dicho que no llore. Me dio tres días para llorar. Después de los tres días, prohibido llorar. Porque vas a llorar, te baja la defensa. Vas a llorar, la enfermedad se te va a ir rápido. Fue muy triste, muy aterrador, muy terrible para mí. Muy terrible en todos los sentidos, tanto económico como emocional. Como ellos están estudiando, yo soy la única que trabajo. Y ahora esto es costoso. La verdad que fue algo terrible en ese momento que yo viví. Como éramos así comerciantes independientes, no tenemos un seguro, no teníamos nada. Me encomendaba mucho al Señor. Decía que pedía mucho al Señor que me diera fuerza en todos los sentidos para poder asumir lo que me tocó vivir. Aparece una señora del Club de Mama y nos hace la invitación. Fui y algo que me impactó y me gustó, que todos te reciben con un calor como que te conocen. Y me dieron la bienvenida, me senté. Primero estaba asustada, sentada ahí al fondo, ¿no? Entonces todas empezaron a conversar, unas a otras dan su testimonio, ayudan, te conversan. Entonces ahí cambió mi vida realmente. ¿A ella? ¿A élcita qué le toca? ¡Fuerza! 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 Escuchar los testimonios de cada una, escuchar el acogimiento que te dan cada persona que sufre como uno. Damos fuerza al que viene. Ahí nos llamamos hermanas para siempre. O hermanas hasta pronto. Porque hay algunas que se van. Así es. Lo hacemos como si fuera el último día que estamos viviendo. Uno tiene que luchar. Dice que la guerra se gana peleando. Y si nos toca perder, pero ya hemos intentado. Tengo mucho deseo de trabajar. Tengo mucho ánimo de seguir para adelante. Y uno físicamente tiene que estar alegre, con ganas de bailar, con ganas de hacer todo. En ese momento nos olvidamos que estamos enfermas. Y realmente el mismo cuerpo te pide esa alegría, ese deseo de hacer. Y verdad, es lindo. Mira a mí, ayer se me dolían los pies, todo. Pero todos esos días que he estado bailando, zapateando, saltando, brincando, no siento nada. Tengo la esperanza que sé que yo me voy a curarme.